Pues es una pena porque estás impresionante con ellos. He visto unos cuantos echándote el ojo. Sí, ya. Qué bien he visto a mi hermana. Me quedo mucho más tranquila. Lo pasó fatal con el tío ese, ¿no? Imagínate. La engañó durante un año entero. Sí, sí. Ahora te llamo. ¿Qué pasa, mi vida? ¿Todo bien? No. Elena, no sé de qué va esto. ¿Tiene que ver conmigo? ¿Quién te ha llamado? Mi hermana. Ten los cojones y dime la verdad. Cariño, en serio. Mira, no sé de qué va este rollo, pero no te pases. ¿Le has dado un beso a mi hermana? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que te voy a creer a ti antes que a ella? ¿Has pensado que a lo mejor tu hermana está como una puta cabra? ¡Fuera de mi casa! ¡Vete! Te estás cagando, Elena. ¿Me voy? Porque si me voy, no vuelvo. Muy bien.